Y el tip número 5 es, yo creo que el más importante para mí, también yo creo que va a ser para ustedes importante y es, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que es el tip número 5? Tamborcitos para el número 5. El tip número 5 y súper esencial, compas. Este súper esencial es saber escuchar a tu esposa. Oh sí, yo creo que ni se esperaba en ese tip, ¿verdad? Pero bueno, saber escuchar a tu esposa es esencial cuando vas a salir overlanding o camping o cualquier otro lugar que vas a ir de vacaciones. En este caso, yo te puedo decir por experiencia propia que el saber escuchar a mi esposa me ha ahorrado de frustraciones, de problemas, tal vez de andar hasta un poquito como molestos el uno o el otro por no haber escuchado las sugerencias que mi esposa tenía. Y créeme, la mujer siempre te va a dar buenas sugerencias, especialmente yo creo tú lo vas a corroborar conmigo y lo puedes compartir ahí en la en la cajita de comentarios. De comentarios, si tú has pasado por estas circunstancias de que muchas veces nosotros nos sentimos los machos alfas. ¿A poco no? Eso es normal. Mira, aquel también me está diciendo, ¿tú también te sientes el macho alfa cuando vas overlanding o camping? ¿Cuándo vas? Claro, es que es normal. Eso es así, pero la esposa es esencial. Es nuestro copiloto cuando vamos viajando. Aunque mira, a veces van dormidas, ¿verdad? Todo el camino van a dormir a nuestros copilotos, pero qué chula se ven dormidas, ¿verdad? O sea, hasta roncando se ven bonitas nuestras esposas. No, no, pero ya en serio. Escuchar a tu esposa te va a ayudar a no meterte en tantos problemas. Las esposas siempre presienten cuando va a haber un problema. Las esposas siempre que te digan, no me gusta mucho aquí, aquí se me hace muy feo, es por los niños, mejor vámonos de regreso. Escuchar a tu esposa. Aunque a veces queramos de todos modos hacerlo, es mejor siempre escuchar a tu esposa y ahorrarte problemas. Te lo digo por experiencia propia. En una ocasión fuimos a donde está este lugar en Arizona. No íbamos preparados. Yo nomás busqué información básica de un lugar que quería ir. Cuando llegamos, ese lugar no era el mejor lugar. Para mí, en mi mente, lo era. El otro video de YouTube que vi de ese lugar no era nada comparado a lo que íbamos a estar ahí. Primero, solísimo. No había ni un alma. Se veía más o menos, sí, estaba más o menos, pero no como lo habían puesto en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué pasó? Que nos fuimos, nos adentramos por el cañón y mi esposa no iba tan contenta. Y ella no quería, de hecho, se quería regresar. Yo quería seguir avanzando. Llega un momento en que ella dijo, no, ¿sabes qué? Vamos, yo no quiero estar aquí. Porque se estaba haciendo tarde. Estaba bajando el sol. Y créeme, cuando empiezas a bajar el sol, ya estás en el medio de la nada. Tú solo, sin nadie. Porque en esa ocasión íbamos solos. Solamente mi esposa y yo. Sí te empieza a dar tu amor. Y cuando veníamos de regreso, ahí fue donde más me dio miedo. ¿Sabes por qué? Porque venía una camioneta. Y esa camioneta la habíamos visto anteriormente en la gasolina del pueblo. Y me dijeron, hey, qué bonito está tu auto. Hey, nice. Ok, gracias. Pero cuando veníamos, nos los tapamos de frente. Ya veníamos de regreso. Los veo y se nos quedan viendo. Entonces, se nos quedaron viendo así como diciendo, hey, ahí van estos compas. Y ahí fue donde dije, oh my goodness. Entonces, yo le empecé a meter gas al carro. Le empecé a meter más recio. Y mi esposo me dijo, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, 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 nada. Todo tranquilo. Ahí vamos. Pero, le digo, es que quiero salir de aquí antes de que se oscure. Pero no es cierto. Mi corazón lleva todo 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 todo. Porque yo pensaba que esos compas iban a regresar para pararnos y hacer lo que fuera. O sea, robarnos algo. No sé. Eso fue mi imaginación. Tal vez no iba a pasar eso, pero nos metimos en esa circunstancia. Entonces, ¿para qué meterte en circunstancias así cuando tu esposa ya te está diciendo que no tiene un buen presentimiento en ese lugar? Por eso, escúchala. Por eso, cuando te diga, vamos a regresarnos. Hey, el carro se puede descomponer aquí. Regrésate. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo, a ustedes seguro les ha pasado. Y no, no me dejen mentir. Porque muchos están diciendo, no, sí es cierto. Uno dice, no, vámonos a ese lado y a ese lado. Y vamos para acá y vamos para allá. Y cuando pasa algo, a veces su esposa te dice, te lo dije. Te lo dije. Y a veces no. Pero, por dentro lo dicen. Y uno por dentro también, me lo dije. Bueno, ni modo. Eso es normal. Entonces, no te metan en problemas por no escuchar a su esposa. Entonces, todas las sugerencias que les dé a ella, acéptenla. Y claro, hay otras que tal vez ellas no comprenden mucho en cuanto a las rutas o algo así. Pero tú explícale bien a tu esposa cómo es. Enséñale. Y ella lo va a comprender y le va a gustar. Así que ese es uno de mis tips más esenciales para ti. Para el overlanding. De este tip número 5, debería haber sido el primero. Escuchar a tu esposa. Pero es el último para sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, como sea. Esos son los 5 tips que yo te recomiendo si estás empezando a hacer el overlanding. O si estás empezando a ir a acampar. Para este 2024, ya estás casi listo. Nada más tomar acción y hacerlo. Te invitamos a seguir en nuestro canal. Tenemos más videos que vienen. Más podcasts. Recuerda, vienen invitados desde Baja California, México. Vienen otros de Puerto Rico que tenemos. De Minnesota. De Colorado. También de Ohio. Un amigo de Ohio que me metió en este vicio. Ay, 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 ese Ken. Me metió en este vicio del overlanding y arreglar mi camioneta. Y aquí estoy ahora. Después de dos años, aquí seguimos. Pero por favor, sigan viendo nuestro video. Sigan conectándose. Si no, sean suscritos. ¿Qué pasó? Ya, me están agüitando. Como fuiste el primo overlanding. Ay, ya me agüita. No, no. No, no. Suscríbanse. Porque van a ver más videos. Si tienes este tipo de tema, lo vas a disfrutar. Compártelo con tus amigos. Compártelo con los que les guste este tipo de overlanding. Porque tú sabes que ellos quieren empezar. Este es un buen video para comenzar a hacer este tipo de habilidades. Así que por favor, no se desconecten. Síganle viendo los videos. Síganle poniendo ahí sus comentarios. Like. Like y subscribe. Como dicen muchos por ahí, ¿verdad? Y por favor, nos vemos la siguiente semana. Cada viernes estamos intentando poner un video nuevo. Entre las 6 y las 7 de la tarde. Podrás encontrar respostas, reviews y otras conexiones que vamos a hacer en vivo. Y por supuesto, nuestros videos de las diferentes aventuras que vienen. Ya viene verano. Así que empezar a planear todo desde el principio. Muchas gracias por vernos. Y estamos en contacto mis amigos. Y pues nos vamos a la próxima. Chao. Y que tengan muy bonita noche. Chao.